Como cada juez, Mabel Bianco nos trae temas que nos hacen pensar un poquito en la situación de la mujer, de la familia y la sociedad. Mabel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Vamos a hablar del SIDA en la Argentina, las últimas cifras que se conocieron. Claro, porque el domingo fue el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Entonces, bueno, ahora está muy poco difundido y la verdad que hubo muy pocas noticias, pero siempre es un día que se utiliza para actualizar los datos y para recordar qué hay que hacer. Y yo creo que lo que quiero es señalar que este también es un tema de mujeres, porque siempre es como que las mujeres ahí no estamos. Y la verdad es que estamos. ONU-SIDA, que es el organismo de Naciones Unidas que se ocupa del SIDA, dio sus últimas cifras y bueno, lo que está planteando es que el 50% de las mujeres en el mundo, de las personas que viven con VIH son mujeres, y que, bueno, cada hora hay 50 mujeres jóvenes. Y esto yo creo que es algo que es importante. Cuando hablamos de mujeres jóvenes, hablamos entre 15 y 29 años fundamentalmente, y 15 y 24 para ser todavía más justos. Esto nos está indicando que entonces las jóvenes son un grupo que debe de prestar atención a este tema. Ahora, si lo comparás, ¿hay comparaciones hechas interanuales o no? Sí, hay. ¿Y en relación a eso cómo estamos? Bueno, la estabilidad de las cifras en el mundo sigue. Y en Argentina nosotros todavía tenemos, en realidad, más hombres que mujeres, pero ya el 30% son mujeres. El 30% de las personas que viven con VIH en la Argentina son mujeres. Y la relación hombres-mujeres, porque esto es interesante, en el cual en África, por ejemplo, siempre la relación fue uno-uno. En nuestro país, en general, era 3-1, o bueno, al principio fue mucho más. Y ahora nos hemos estabilizados en, por cada mujer hay dos hombres. Pero hay provincias, y por eso lo quiero marcar, donde esto baja y es la situación igual que en África. Sí. Y, bueno, cuando nosotros hablamos de alguna de las provincias patagónicas, o del NEA o NOA, ahí empezamos a ver. Por ejemplo, nosotros tenemos Tierra del Fuego, Santa Cruz, provincias donde estamos par, por cada hombre una mujer. Hay una mujer. En reglas generales, en la Argentina es el doble la cifra para los hombres infectados que para las mujeres. Exactamente. Y en NEA o NOA es casi igual. Eso es otra de las cosas que se está observando, cómo aumenta en provincias limítrofes, como Misiones, por ejemplo, como Entre Ríos, como Chaco, y también en provincias del NOA, como Catamarca, La Rioja. Quiere decir que ya son situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar atendiendo a que crece el problema del VIH en las mujeres, y especialmente en las jóvenes. A ver, ahí tenemos algunos de los motivos por los cuales crece o se mantiene la cifra, si hablamos de jóvenes. Por un lado, todavía, aunque parezca increíble, la difusión y la educación respecto de la necesidad de usar preservativo, más allá de por una cuestión de evitar un embarazo no deseado, todavía no llega a quienes tienen que llegar. Y las chicas. O a todos los que tienen que llegar. Bueno, ahí yo creo que el grupo especial que tendríamos que prestar atención es el grupo de las y los adolescentes y jóvenes en nuestro país. Entre 15 y 19 años es el único grupo de edad donde predominan las mujeres en las nuevas infecciones. Esto no es menor, porque es la edad en que se inician sexualmente, pero también es la edad donde tienen menos capacidad de reclamar un uso del preservativo, de poder hablar de esto. Esto está muy difundido en que, bueno, el preservativo pierde sensibilidad, no hay placer, no se divierte, nosotros ya no sabemos cómo hacer para explicar que se puede vivir con preservativo, relaciones sexuales que sean placenteras. Entonces, bueno, ahí me parece que es todo lo que hay que tratar de plantear. Yo traje, porque creo que no se puede dejar de hablar. No, está muy bien, lo habías traído la otra vez. Yo lo traigo cada vez que puedo, soy un insistente, ustedes disculpen. Un preservativo femenino para que lo vean, para que se den cuenta que no es un horror, es algo suavecito. Este ya está un poco ajado, por eso no tiene... Cajado por mostrarlo tanto. Demostrarlo, porque lo llevamos a los colegios, lo mostramos, hacemos la fiesta del preservativo. El sábado estuvimos en el planetario y esto es, tiene un arito al medio, pero es totalmente flexible y uno a las mujeres nos lo colocamos por la vulva y la vagina, lo enganchamos en el cuello del útero y luego lo desplegamos, con esto tiene que quedar afuera. Es como, digamos, la mujer se lo pone igual que se pone un tampón. Igual, exactamente. Ahora, ¿eso hoy se consigue en cualquier lado? Porque ustedes lo dan cuando van a las charlas, claro, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud se puede pedir ahora porque tienen algunos, pero nosotros estamos bregando para que compre y distribuya gratuitamente. Yo traje uno para que tengan las chicas, puedo traer más. Sí, muy bien. Me parece que sería muy bueno que lo empiecen a usar, que nos cuenten cómo les va. Se puede colocar hasta seis horas antes de la relación sexual y esto no le trae ningún problema. Lo que sí es más caro, se puede comprar mucho más barato. El Ministerio ahora tiene algunos, así que pueden llamar a la línea. Para pedir. Para pedir. Y después empezar a comercializar en algún momento, ¿no? Eso es lo que se había empezado, después se dejó y ahora queremos que se vuelva a comercializar. ¿Por qué? Porque, bueno, es la única forma. Pero también comentar un poco. No hay peligro con los besos, no hay peligro con compartir el mate, pero sí en el sexo y el sexo oral siempre protección. Hay que cuidarse. El número que ha bajado es en relación a las mamás que transmiten a sus hijos. Sí. ¿En eso ha bajado comparativamente a los niños? La transmisión que nosotros llamamos vertical se ha disminuido porque se hacen más los testeos. Bueno, vos lo sabrás. Sí, claro. En las mujeres embarazadas. Hay mucha más asistencia. Y el tema es hacer un tratamiento preventivo en aquellos casos en que son positivos. Bien. Mabel, gracias. Me voy rápidamente. Urgente con Hernán. Ya veo, ya veo. Gracias. Gracias.